Déjenme retomar algunos de los videos que estamos preparando para ustedes. Mario Delgado, y grávenme muchachos, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, sale a responder por los paisanos y paisanas en Estados Unidos que se manifestaron contra Xochitl Galvez. Responde a las acusaciones de la oposición. Esto es lo que dice en conferencia de prensa. La palabra nuestra candidata, porque me acusaron a mí de haber organizado protestas en su visita a los Estados Unidos. Y con esa acusación revelan que no conocen a nuestros compatriotas, a los migrantes, que son combativos, que son aguerridos, que son muy informados, que están muy agraviados porque los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN los obligaron a abandonar su país. Entonces, ¿cómo esperaba que la recibieran? Y vean la diferencia de cuando estuvo nuestra candidata, la doctora Sheinbaum, en Los Ángeles, en eventos verdaderamente emotivos. Fue insuficiente el Teatro Million Dollar, en el que se celebró el evento, por la gran expectativa que generó en la comunidad migrante y el decidido apoyo que le dieron a la doctora Sheinbaum. Lo que ella vivió es la realidad de lo que piensa la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos de los gobiernos neoliberales. Y aprovechamos para agradecerles, porque otra vez rompieron cifras récord en el envío de remesas el año pasado, rebasando los 60 mil millones de dólares. Responde así Mario Delgado a los señalamientos de Kenia López Rabadán, quien está, usted lo sabe, la senadora con licencia, trabajando en la campaña de Xochitl Galvez, y quien había hecho esta denuncia de la mano de Mario Delgado por lo que ocurría allá en Estados Unidos. Hay que decirle a Mario Delgado desde aquí, claramente tienen miedo. Claramente operaron esa pequeña manifestación porque están muertos de miedo. Saben en Morena que esto se está cerrando. Nosotros tenemos un tracking y tenemos encuestas, y cada semana lo que dice la encuesta es que Xochitl Galvez está subiendo en las preferencias electorales. Si Mario Delgado tiene miedo, tiene razón en tener miedo, porque sin lugar a dudas, Xochitl Galvez será la próxima presidenta de México. Gracias, presidente. Pues no sé qué encuestas esté viendo Kenia López Rabadán, porque las últimas encuestas, de hecho tenemos algunas capturas de pantalla, apuntan a que la ventaja es abrumadora. De acuerdo a Covarrubias y asociados, por parte de precisamente la doctora Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. Vean nada más los números. 45% a 27%. Incluso en el conocimiento del personaje, 83% de los encuestados conoce a Claudia Sheinbaum sobre el 69% de Xochitl Galvez. Por eso le digo, ¿qué estudios de opinión estarán revisando? ¿Qué análisis estarán siguiendo en la campaña de Xochitl Galvez? Eso están haciendo válido aquello de que la mentira es la base del conservadurismo.